En el año de 1550, Buga era un pequeño caserío. El río Guadalajara corría en aquel entonces por el sitio donde ahora está el Templo del Señor de los Milagros. Al lado izquierdo del río había un ranchito de paja donde vivía una indígena anciana, cuyo oficio era lavar ropa. Su ilusión era comprarse un crucifijo, y para ello reunió 70 reales. Los cuales se los entregaría al cura párroco para que le comprara su Cristo. Cuando pasó por allí un hombre, padre de familia, llorando, pues le iban a mandar a la cárcel porque debía 70 reales y no tenía con qué pagarlos. Ella se llenó de tristeza y prefirió dejar su anhelo para más tarde, y le ayudó al pobre hombre que la bendijo por haberle salvado. Días después estaba lavando cuando, traído por la corriente del río, le llegó a sus manos un crucifijo, que para ella fue como la joya más preciosa. Como no podía pertenecer a nadie, pues río arriba era completamente deshabitado, se fue feliz con su hallazgo, y le improvisó un altarcito y lo colocó amorosamente en una cajita de madera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!